Retomamos la situación sanitaria en nuestro país, la pandemia, la emergencia y en particular el tema de la vacunación porque mañana comienzan a inocularse los niños de entre 5 y 11 años contra el COVID-19. En los últimos días comenzó a agendarse a este sector de la población, a los más pequeños y son miles los anotados para recibir la primera dosis. Sin embargo, todavía existen dudas o incertidumbres, preocupación en muchas familias sobre la seguridad de la inmunización de los niños y los eventuales efectos secundarios de la vacuna. Acá se va a vacunar con Pfizer, con el sistema de ARN mensajero a los más pequeños. Y bueno, todavía hay un importante número de niños que sus padres podrían anotarlos para vacunarse y se va a comenzar entonces y hay todavía ciertas dudas que vamos a intentar evacuar en los próximos minutos o por lo menos brindarles más información para que estén con todos los detalles y con todos los datos para este nuevo momento y esta nueva etapa de la vacunación en nuestro país. Y también para hablar un poco de la situación actual con esta segunda ola de la pandemia, ya vamos a conversar con el doctor Álvaro Galeana, pediatra, infectólogo, director del Hospital Pereira Rosela, a quien recibimos nuevamente en nuestro programa. Bienvenido, Galeana, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenido, gracias. Bueno, un gusto tenerlo con nosotros nuevamente. para hablar de un tema muy importante, delicado también y obviamente que genera expectativa, pero también preocupación o incertidumbre, dudas, principalmente para los padres en esta nueva etapa de la vacunación, como mencionaba recién. Usted hace algunos meses señalaba que no era el momento todavía para vacunar a este sector de la población y que se podía esperar a estar más cerca del inicio del año lectivo para ver cómo había evolucionado el tema de la vacunación en el resto de la población y en la pandemia en nuestro país. ¿Considera que ahora es un buen momento para empezar con esta vacunación? Sí, no solo es un buen momento, ha habido cambios sustanciales. Primero, cambios en la cepa que está predominando en este momento, que hace un par de meses no existía. Esta cepa ómicron tiene un comportamiento diferente. Ha quedado claro que se ha orientado a la población no vacunada. Entonces, los niños ya en los últimos noviembre y diciembre del año pasado, prácticamente era el centro principal de diseminación de esta nueva cepa y de la enfermedad. Si bien los niños no tienen una enfermedad grave, no tienen una enfermedad severa, tienen una enfermedad. O sea, no siempre es una cosa que es dos estornudos y se acabó el problema. Los niños están cursando cuadros infecciosos de 3, 4, 5, 6 días con fiebre, con tos, con cefaleas, con dolores musculares, con malestar general, con vómitos, con diarrea. Entonces, no es tan inocente. Usted ha visto varios casos así con síntomas. Varios pacientes míos en este momento están cursando. Es buena aclaración porque como que el mensaje que se ha dado es precisamente que... Que la banalidad. Claro, es muy leve y no pasa nada. No, no, es leve. O sea, todo está en cómo, ¿contra qué comparamos? Si comparo contra un paciente que está internado, ventilado, asistido, con toda la medicación, y no mejora es una cosa, pero si comparo con un resfriado, es peor que un resfriado. Y hay mucha cantidad de niños en este momento y adolescentes cursando este cuadro infeccioso. Personalmente, pacientes míos, tengo muchos en este momento que me están preguntando qué hacemos ahora, si le damos medicamentos, si no le damos, que la fiebre, que la fatiga, la dificultad para respirar, la cefalea, y son 3, 4, 5 días de enfermedad infecciosa. O sea, vuelvo, no es una enfermedad tan banal como parecía el año pasado que había realmente algún niño y era realmente excepcional. Esta nueva cepa se asocia con esto, con cuadros digestivos, con mucha cefalea y un niño que está enfermo. Niños, adolescentes y adultos. Los adultos aún con 2 o incluso con 3 dosis tienen enfermedad sintomática que, vuelvo a decir, si lo comparamos con intubarlo y ventilarlo en un CTI, no, nada que ver. Permanece en su casa, pero están 5 días en su casa con cefaleas intensas, con dolores musculares, dolor retroorbitario, molestia a nivel nasal, una voz difónica, no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Y son 5, 6 días. Entonces, bajemos esa benevolencia que parece que tenía la cepa Omicron que no pasa nada absolutamente. No pasa nada a nivel de CTI, pero no pasa, pero sí pasa, o no pasa nada. Igual sigue pasando, porque ¿qué es lo que sucede? Esa alta diseminación se asocia con una infección de muchas personas que aún vacunadas tienen factores de riesgo y que ya han pasado varios meses desde su última dosis. De ahí la trascendencia que tiene la tercera dosis. La tercera dosis no es solamente un refuerzo. La tercera dosis es una actualización de anticuerpos. Las personas que han recibido dos dosis de Sinovac, por ejemplo, y no recibieron la tercera dosis de Pfizer, están en una mala situación. Aparte la recibieron hace varios meses. Y la recibieron hace 6, 7, 8 meses. Entonces, están en una mala situación. Vuelvo a decir, no es solamente el refuerzo que uno lo da, bueno, por seguridad te damos un refuerzo para que sigas. No, no. Realmente esta dosis tercera implica una elevación de anticuerpos para una cepa que si no le das mucha cantidad de anticuerpos, prácticamente tu organismo actúa con muy poca inmunidad. Eso es importante porque hay gente que dice que el que tiene dos Sinovac está vacunado. Bueno, es como que yo me vacuné contra la gripe en 2008. Exactamente eso. Está vacunado mal. Está mal vacunado y no tiene niveles de anticuerpos porque este germen se asocia con una relativamente mala respuesta inmunitaria. De ahí que la Pfizer haya sido la vacuna que mejor se ha demostrado efectividad en el contexto de todas las vacunas porque ha demostrado que es la única que genera anticuerpos de mayor calidad y de mayor duración. Las otras, sí, son buenas entre nada y las otras, por supuesto, que prefiero cualquier otra vacuna porque ninguna es, además, ninguna genera problemas de seguridad o problemas de toxicidad. Pero en el mundo estamos viendo que la vacuna que ha predominado a nivel global ha sido siempre la Pfizer, Pfizer o Moderna, si ustedes quieren. O sea, estas vacunas que utilizan un mecanismo en el cual la cantidad de anticuerpos que se producen es mayor que las que estábamos acostumbrados. Y para los niños la de Pfizer, usted que es pediatra, porque hay dudas sobre, como es un sistema nuevo, el del ARN mensajero para los niños, sobre los efectos a largo plazo. Es un planteo que se ha hecho y... No genera problemas. El nuevo es una palabra que decíamos hace un año. Ya el nuevo es historia. Los cientos de millones de personas que han recibido la dosis y que han estado bajo la lupa de la observación... Claro, pero no han sido niños. Y la de Sinovac, por ejemplo, es el virus inactivado que es el clásico. Al día de hoy ya tenemos más de 8 millones... No, 8 millones no. Muchos millones de niños en Estados Unidos, por ejemplo, no me acuerdo cuántos millones eran dadas, controlados bajo la lupa. Y no ha generado problemas. Es más, la nueva presentación de la vacuna, en la cual se baja de 30 microgramos de la dosis infectante a 10 microgramos, ha generado para este grupo etario que prácticamente no haya habido fenómenos severos. Lo que se había visto en adolescentes, la miocarditis, la pericarditis vinculada, prácticamente no ha existido en este grupo etario de 5 a 11 años. Entonces, realmente... Sí, es un problema más frecuente en adolescentes que en niños. Se ha visto más ese problema o ese virus, ese efecto adverso vinculado a la vacuna, se ha visto más vinculado a edades más de adolescentes. Sin embargo, lo que sí se ha visto claramente, pero tanto de 5 a 11 años como de 11 a 18 años, es que la población vacunada con Pfizer prácticamente no han tenido síndrome inflamatorio post-enfermedad, post-COVID. O sea, el SIM-C, síndrome inflamatorio multisistémico vinculado al COVID, prácticamente no existe en la población vacunada y sí se mantiene en la población no vacunada. Y eso, que es una causa poco frecuente, no es que sea muy frecuente el síndrome inflamatorio, pero cuando todos los niños tienen, porque es una enfermedad vinculada a la inmunidad que genera la infección. Yo me infecto, después genero anticuerpos, de alguna manera es como la fiebre reumática cuando tengo una infección estreptocóxica. Me infecto y los anticuerpos después me generan la enfermedad, la fiebre reumática. Bueno, en este caso es, me infecto con el COVID y 15 días después tengo la enfermedad sistémica inflamatoria. Esa enfermedad, que es relativamente poco frecuente, ocurre solamente en las personas que se infectan con la enfermedad, pero es extremadamente grave. Son pacientes que están graves, pacientes que están en STI, pacientes que están muchas veces, incluso requieren ventilación, una medicación múltiple. O sea, hay mucha cosa que hay que tratar de evitar que eso ocurra. Eso es lo más grave de la enfermedad. Es lo menos grave, cuando vamos a la vida cotidiana, los aspectos menos graves. Lo que no queremos es volver, que empiecen las clases en marzo y volvamos a la virtualidad como forma de enseñanza, porque ha demostrado ser dañino para los chiquilines. Entonces, tenemos una vacuna que es buena, que no genera problemas, no genera problemas, evita una infección que solamente me vale la pena darla, porque evito la infección de 4 o 5 días, evito los focos a nivel familiar que disemina, porque los chiquilines diseminan. De hecho, hoy la paloma, la pedrera, rocha, mal donado, está prendido fuego con respecto al COVID, esencialmente por los adolescentes, por los adultos jóvenes y adolescentes, y por los chiquilines que se juntan mucho en los bailes, en la paloma, en la pedrera, entre adolescentes, se transmiten y cuando vienen, todos están trayendo. Pero esos chiquilines que después traen, vuelven a infectar al padre si tiene diabetes o si tiene una enfermedad hepática o una enfermedad renal, vuelve a infectar al abuelo con el cual convive, pero estaba vacunado, pero es un problema. O sea, para lograr detener la progresión realmente preocupante que estamos viviendo en este momento con esta enfermedad, las herramientas que hay es, primero, volver a mantener, a respetar el tapabocas. Este tapabocas, específicamente, el tapabocas quirúrgico, es el que ha demostrado ser más efectivo. El de tela con Omicron no está funcionando mucho, ¿no? El de tela con ninguna cepa funciona mucho. El de tela de una sola capa está muy lindo para ponerlo por encima de este. O sea, ponerse este y después el de tela, que diga la empresa, que diga la marca. Está claro, usted lo está mencionando, que se ha descuidado las medidas no farmacológicas. Exacto. Y hay una mayor confianza. ¿Por qué? Porque por lo que tú decías hoy, bueno, es una enfermedad banal, no pasa nada. Se subestima el efecto de la omicronía. Se subestima y se banaliza. Es banal, no pasa nada. Va a tener dos días de fiebre. No, no. Las madres cuando te llaman y te dicen, sigue con dolor de cabeza, tiene vómitos, tiene fiebre. Señor. Pero cuando el Ministro de Salud Pública dice, como ayer y lo ha dicho en estos últimos días, se desacoplan los casos graves. Claro. ¿No es un mensaje también que quizás un poco le resta trascendencia a la omicronía? Quizás banaliza un poco el problema de la omicronía. O sea, vuelvo a decir, por suerte, teniendo los miles de casos que tenemos en actividad y los 6.000 y pico que tenemos por día nuevos, tenemos 37 o 43 casos en el CTI. Lo cual, ojo, 43 casos en el CTI tampoco. Hace 20 días teníamos 10 y hoy tenemos 43. Ojo, tampoco es que se atampaba la cosa. Es cierto, desde el punto de vista del sistema de cuidados intensivos, realmente andamos mucho mejor que antes, por suerte. Pero estamos viendo otros problemas que se generan. En los áreas de salud, la dificultad de lograr personal para que trabaje en una guardia, es difícil. En el sistema de salud, lograr que la gente entienda que en este momento, en Maldonado, en Rocha, la gente está descerebrada por hacerse el test. Bajemos un poco la exigencia del test, porque el test no cura. Parece que el test fuera a curarme, si me hago el test me curo. Cuando hay un contacto de un chiquilín de 13 años que estuvo en contacto con otro que está enfermo y que se confirmó, y ese chiquilín tiene fiebre, tos y le duele la cabeza, no es que sea imprescindible hacerle el test, porque el test no me va a mejorar la evolución. No, pero se tiene que aislarse. Hay que aislarse, hay que tomar las medidas, y cuando se pueda, si se puede, se hace el test, porque el test tiene una finalidad diagnóstica, pero acá casi que no hay problema diagnóstico, porque tiene los mismos síntomas. Y el otro dio positivo, una conexión epidemiológica, el diagnóstico está hecho. También tiene una finalidad de... Que ha incluido en el sistema. Tenemos que... Queremos saber cuántos casos tenemos. Bueno... Ya no es lo principal, digamos. Pero no es el punto central, porque asistencialmente, en los aspectos de salud, no va a cambiar nada. Entonces, sí, bueno, si se puede, se hace. Yo no digo que no haya que hacerlo, pero bajemos la presión, porque está todo el mundo deserebrado, porque no se le puede hacer. Ayer me llamaba un paciente, me mandaba mensaje de WhatsApp, desde Orlando, que está el matrimonio con sus tres hijos, de los cuales dos de los chiquilines están con fiebre y están todos con COVID. En Orlando, en la cadena de farmacias CBS, no lograban encontrar test para hacerse el autotest, porque se agotó, porque se agota en el mundo. No es que se agote la capacidad en Uruguay o en Rocha o en Maldonado, no, se agota en el mundo la capacidad de hacer test, porque nadie puede pensar que podamos hacer a todo el mundo al mismo tiempo el test. Es imposible. Galiana, ayer hablábamos con el doctor Julio Medina y él manejaba que, él considera, dijo que no es algo que se esté analizando en este momento, pero que él cree que la vacuna debería ser obligatoria. ¿Cuál es su postura? Es un tema difícil, es un tema más filosófico. No hemos logrado que sea obligatorio en el personal de la salud va a ser imposible hacerla obligatoria a nivel general. No sé si corresponde que sea obligatoria, es un tema muy discutible. A mí no me gustan globalmente las obligaciones que alguien desde arriba me dice lo que tú tenés que hacer o lo que no tenés que hacer en esta vida. O sea, me parece que somos lo suficientemente maduros e inteligentes para llegar a la conclusión de que es mejor por la comunidad. A mí personalmente me molesta que me obliguen las cosas específicamente me molestan. Ahora, cuando nos vacunamos contra la gripe no nos vacunamos para evitar la muerte porque es casi muy difícil que una persona con un estado de salud normal muera de gripe. Nos vacunamos para no pasar esa semana espantosa en la cual te sentís mal, tenés fiebre. Exactamente, para evitar una semana de sentirse enfermo en cama con dolores musculares con cefalea y con fiebre y transmitirle. Ojo, la gripe también se transmite a las personas con mayores con factores de riesgo a las mujeres embarazadas al final del embarazo y generaban un problema. Hubo muchas muertes en el 2002, creo que fue, cuando fue la epidemia principal de H1N1, muertes de mujeres embarazadas por gripe y hay muerte siempre, todos los años en las personas adultas con factores de riesgo. Es un poco la misma característica y además no queremos pasar esa enfermedad porque es molesta. Yo personalmente como pediatra no quiero que los niños pasen la enfermedad porque además siendo un virus nuevo, siendo un virus que yo no sé que todo el mecanismo patogénico que implica la parte inmunológica que genera en el niño, yo realmente no sé y le tengo más miedo a la eventualidad posterior a la infección que a la eventualidad posterior a la vacunación. No sé si soy claro. La vacunación es una porción de la proteína S que se genera, que genera inmunidad, tengo anticuerpos y se acabó el problema. No tengo el ácido ribonucleico circulando por el mundo y afectándome por el cuerpo y afectándome otras partes. Tengo mayor cantidad de anticuerpos, la vacuna ha demostrado ser muy buena en capacidad de formar anticuerpos e iremos viendo con el paso del tiempo si se mantiene esa vacuna o si hay que modificar la vacuna para las modificaciones de las variantes como pasa con gripe, como pasa con influenza. Si cambia, hay ciertas modificaciones estructurales del virus y la influenza, tenemos que modificar la vacuna para poder seguir cubriendo y generar anticuerpos en la población. Perdón, un segundo sobre el tema de vacunas. Ayer el presidente decía que ojalá no tengamos que usar la cuarta dosis de la vacuna, que el gobierno ya se las aseguró las vacunas, pero que fue sorpresivo ese mensaje porque se venía hablando como que ya se estaba definiendo cuál iba a ser la fecha y ayer el presidente sale a decir que capaz que no se vacuna con una cuarta dosis. ¿Qué piensa usted de eso? Y hay que ir viendo cómo transcurre. Se dijo y se sabe que así como a veces asciende bruscamente, también después estas olas descienden bruscamente. Yo creo que no hay que adelantarse ni por sí ni por no. Y en cuanto a cuarta dosis, cuarta dosis como la que estamos usando en este momento o cuarta dosis de una nueva vacuna Pfizer adecuada a las nuevas cepas. Se está trabajando en eso. Y se está trabajando fuertemente en eso. O sea, la cepa va cambiando, no podemos seguir usando. O sea, si no hay otra cosa es mejor usar la vacuna que hay hasta ese momento porque como genera un buen nivel de anticuerpos, de alguna manera ese nivel alto de anticuerpos también la llega a proteger. Pero de repente hay que evolucionar y cambiar la matriz, o sea, cambiar la vacuna, que la proteína, que el ARN que se inyecte sea diferente para las nuevas variantes de cepas que tenemos en este momento. Eso hay que verlo con el paso del tiempo. A mí no me gusta adelantarme porque no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Nadie lo sabe. lógicamente, si es por ojalá, ojalá yo no hubiera que vacunar. Ojalá se termina la pandemia mañana. Claro, ojalá se terminara, pero si no se termina hay que adecuarse porque hay que seguir viviendo. Vuelvo a decir, los niños tienen que seguir yendo a la escuela. Los daños vinculados a la no presencialidad de los niños en las escuelas, a la permanencia de los niños en sus casas han generado problemas importantes, no menos importantes que todo esto y entonces no queremos empezar el año y además queremos parar la diseminación actual grosera de infección que hay en este momento en nuestro país. Le hago una pregunta como infectólogo. El sábado en el país leí una columna o el domingo, creo que fue el domingo de Francisco Fay, uno de los columnistas del país, titulada Volver a lo normal ya o volver a la normalidad ya, que es un reclamo que está en ciertos sectores de opinión y dicen, bueno, tenemos un porcentaje alto de gente vacunada, la variante no es muy grave, terminemos con esto de las cuarentenas, terminemos con esto de los hisopados, volvamos a lo normal ya. ¿Qué le parece a usted como infectólogo esa posición? De alguna manera se está dando eso, cuando el ministerio, cuando las autoridades empiezan a disminuir los números de días posteriores para las personas vacunadas, es un primer paso hacia la estandarización de que vamos a convivir con este bicho por tiempos prolongados. ¿Está de acuerdo con eso usted, con la reducción de las cuarentenas? Sí, yo creo que sí. ¿Pero con la eliminación de las cuarentenas? Bueno, primero, vamos paso a paso, primero reducimos y vamos viendo, después, paulativamente, yo creo que las personas asintomáticas tienen que quedarse en su casa y que queda cada vez más claro que las personas asintomáticas si además han recibido tres dosis de vacuna, la posibilidad que infecten otras personas cada vez es más baja. Por supuesto, mientras está con síntomas se tiene que recluir como cualquiera se hubiera recluido en cualquier otra infección viral porque también la contagia. Claro, hay algunos médicos que plantean esto justamente, ¿no? Dejar de aislar a las personas que no tienen síntomas, que están vacunadas y no tienen síntomas. Un poco se está tendiendo en el mundo a hacer un poco eso. El CDC bajó de 10 a 5 días. Acá en el Uruguay se pasó de 10 a 7 días. Se está tendiendo a decir, persona vacunada, una vez que no tiene síntomas, arranque. Arranque, deje pasar 5 días en total y después los siguientes 5 días usando tapabocas más por precaución y más por la cabeza que por la posibilidad. y por supuesto, y seguir cuidándonos, pero seguir cuidándonos en el contexto normal. Yo no voy a una aglomeración cuando estoy saliendo de un cuadro infeccioso. Lo que pasa es que esto, manejado mucho en una temporada de enero, con mucho adolescente, con muchas ganas de festejar, con fiestas multitudinarias. No solo adolescentes, porque hay mucho adulto también. Mucho adulto, sí, pero mucho adolescente porque el adulto está más vacunado ayer cuando comentaba en la conferencia de prensa acerca de que compararon la población que fue a los bailes y a las actividades bailables y cuántos se infectaron y vieron que era bajo. Era bajo porque eran los adultos vacunados que tenían los nombres y pudieron cruzar los datos. O sea que esa comparación que hizo el Ministerio de Salud Pública no... Es buena, es muy buena, pero yo después paso al escenario siguiente. Las aglomeraciones de adolescentes en La Pedrera y en La Paloma ahí no están controlados, no están vacunados y no fue registrado cuántos fueron para poder compararlos. Seguramente en esas aglomeraciones o conviviendo esos adolescentes en las casas alquiladas a 10 o 12 por casa, ahí las cosas son diferentes. Y habría que implementar nuevas, ayer el presidente lo descartaba de plano, pero para usted habría que retomar algunas restricciones o por lo menos mayores controles para evitar justamente ese tipo de aglomeraciones en las que no hay ningún tipo de control. Yo creo que hay que tener presente ese tema, hay que estar atento a eso. Ahora estamos en una situación en que de alguna manera tenemos que tratar de parar esta progresión. O sea, no se puede hacer como que no está pasando nada o por lo menos aspirar o apelar a que esto después como subió va a caer. Apelar al tapabocas y apelar a los chiquilines a que traten de evitar las aglomeraciones masivas e incontrolables. Aunque sea al aire libre. Esto es un problema. Aunque sea al aire libre porque al aire libre si no se logra mantener la distancia igual hay que usar el tapabocas. El CASMO está exigiendo a la gente que va a visitar a los enfermos, que va a acompañar a los enfermos que estén vacunados. Hay que presentar en la puerta el certificado de vacunas si no, no se puede subir a acompañar a un paciente. ¿Le parece bien? Porque otras motoristas no han tomado esa medida. Como decía aquel, ni bien ni mal sino todo lo contrario. Es importante, lo he vivido en el hospital, los acompañantes son muchas veces son los que traen la infección. No necesariamente los pacientes. Nosotros siempre en la asistencia hospitalaria centralizamos la investigación y la evaluación al paciente al que ingresa. Al psiquilín que ingresa sí o sí se le va a seguir haciendo el test. Ese sí es un test vital que hay que seguir haciendo. Al paciente que se va a operar, al paciente que ingresa al hospital, así ingrese por una fractura de un dedo, o sea, no por un cuadro respiratorio. Por supuesto, al que ingresa por cuadro respiratorio. El problema está en que el que trae el bicho es el familiar. La gente tendría que estar consciente de que es importante evitar que se siga diseminando esto. No sé si está bien o está mal. A mí las obligatoriedades tan estrictas no me gustan mucho, pero entiendo que es razonable. Por ejemplo, para ingresar a algunos lugares cerrados, comercios, locales gastronómicos y demás que no ha existido acá nunca la exigencia de presentar la vacuna como si para espectáculos públicos. Y si no se puede mantener el distanciamiento físico debería ser la lógica. Que sea obligatorio estar vacunado. Nos da cierta tranquilidad. La otra es como se ha dicho. Se separan más las poblaciones, los grupos y se puede ingresar con distanciamiento físico. La idea central es disminuir el riesgo de infección. Eso es un problema. Hay otros países en el mundo. Por ejemplo, España ayer anunció el gobierno que se está trabajando para pasar hacia un sistema llamado centinela. O sea, que no sea de contar todos los casos de COVID, sino que se tome la enfermedad como una gripe. Es lo que se hace con la gripe. Exacto. Se hacen puestos centinelas para evaluar qué predominio de influenza hay, si es el H1N1 o el H3N2. En este momento además estamos teniendo H3N2 y da un cuadro muy similar y complica y se hacen puestos centinelas. También es un paso más hacia la estandarización de que vamos a convivir con este bicho de acá en adelante. Entonces, pasamos a utilizar las medidas que se han utilizado históricamente como, por ejemplo, para influenza. De alguna manera es como ir disminuyendo los plazos, vacunar a la población, disminuir los plazos de aislamiento, disminuir, mantener el tapabocas, son todas medidas que son racionales, son lógicas. ¿Por qué? Porque en el mundo entero no se soporta más pretender hacerle el test a todas las personas que tengan un poquito de fiebre y una cefalea cuando claramente es el diagnóstico. Hoy en día el diagnóstico por aspecto epidemiológico es quizás prácticamente tan certero como hacer el test. O sea, si yo, tenés al chiquilín que el otro confirmó el diagnóstico y este empieza con la cefalea, con el dolor de garganta. ¿Estaban viviendo en la misma casa? O estuvieron juntos tres días en la casa o estuvieron saliendo juntos y ahora se separan. ¿Y qué va a ser? Es. Es. No hay vuelta que darle. Y en este contexto de aumento sostenido es. Entonces, bajemos la ansiedad de la exigencia del hisopado que no nos va a cambiar. Sepamos que el tratamiento es sintomático, reposo, líquidos, control de temperatura, control de la cefalea, saber qué va a pasar en tres días, dos, tres días, va a ir mejorando y esperar. Y bueno, si se puede hacer el test, se hace. Y si no se hace, no pasa nada. No quedar registrado a nivel país como un caso más no es el peor de los males, pero el chiquilín, pero esa ansiedad, esa locura que se genera porque tengo el nene con fiebre y no le pueden hacer el test, parece... ¿Y ahí qué medicación hay que aplicar también? Aracetamol, ibuprofeno, reposo, líquidos, control de la parte digestiva que a veces se asocia con vómitos y esperar a que se cure como todas las viroses. Galiana, estábamos hablando hace un rato de los jóvenes y ya ha pasado al principio de la pandemia que muchas veces se responsabilizaba a los jóvenes por querer juntarse, algo natural de las personas jóvenes que justamente en este momento en vacaciones después de dos años como los que han pasado es completamente entendible, que se quieran juntar y quieran salir y quieran encontrarse con amigos. Entonces, lo que usted considera que sería bueno hacer en todo caso es en este sentido en las vacaciones ajustar algunos protocolos, es decir, cuando usted dice las aglomeraciones, bueno, las aglomeraciones se van a dar. Capaz que en todo caso ajustar algunos de los protocolos o hacerlos cumplir los existentes, los aforos, ese tipo de cosas, porque querer que no se junten los chiquilines... Yo creo que el punto central es la vacunación, que estén todos vacunados, que estén correctamente vacunados y, bueno, tratar de que entiendan de que esos mecanismos que son las grandes aglomeraciones son un problema. Es difícil. Es difícil porque... Entiendo... No tengo la contestación de cuál es la solución. Esa se podría controlar un poco más para evitarla, sobre todo en eventos que ya están planificados. Evitar las aglomeraciones en números muy, muy importantes. Claro, capaz que fiestas son un poco más chicas. Cuando uno ve la foto de la playa, en la paloma y la gente no puede ni caminar uno al lado del otro... Es exponerse gratuitamente. ¿Eh? Es exponerse gratuitamente. Es exponerse. Es saber... Salinas decía que traten de no poderse tan pegados, ¿no? Pero exactamente. Exactamente. Mantengamos la distancia. O sea, las medidas no farmacológicas siguen siendo importantes. Parece que mucha gente piensa que al aire libre no pasa nada. Y la distancia, sí. Entiendo, yo si salgo a caminar por la Rambla de Malvin, no voy a tener que ponerme un tapabocas porque estoy caminando, hay un viento impresionante y no pasa nada. Pero si estoy sentado y hay 48 personas en 5 metros cuadrados, entonces, señor, ahí es como si estuvieras adentro. Le he trasladado la pregunta de un televidente. ¿Le preocupa que un niño sea vacunado estando cursando la enfermedad sintomática? ¿Puede ser una preocupación esa? Bueno, es una bien interesante pregunta. Tratamos de evitar que si están cursando la infección se vacunen. Entonces, cuando ha habido un contacto muy claro, cuando está con fiebre el niño y pensás que realmente puede estar cursando, aunque tenga para mañana la fecha de vacunación, ahí la pospongo para ver qué es lo que pasa si la tiene o no la tiene. O sea, si se vacuna y está asintomático, es difícil saber si está infectado o no está infectado, a no ser que le hagas el test. Si le haces el test y da positivo, es que es infectado asintomático. En ese caso, no lo vacuno. Si pasó que podía estar infectada, lo más probable es que no haya ningún problema. No se reportan habitualmente problemas. Ese es el problema que se genera cuando se administran las vacunas en contextos de alta circulación viral que también nos había pasado con la Delta hace unos meses cuando se vacunó también. Pero, habitualmente no genera problemas. El chiquilín tiene que ir completamente sin fiebre. No puede ir con fiebre o con sospecha de infección reciente. No va a haber problema. Habitualmente no lo hay. O sea, que si los niños no tienen síntomas claros de enfermedad y no tienen fiebre y están agendados y les toca la hora va y se da la vacuna. Galena, para cerrar, hace algún tiempo el Ministro Salinas hablaba de que estamos en una fase ya prácticamente endémica antes de la Omicron, acá en Uruguay de la pandemia y en muchas partes del mundo algunos estudios científicos, por ejemplo, en Dinamarca, en Israel, hablan de que esta variante podría llevar al fin de la pandemia o al pasaje a una fase endémica por lo que pasó en Sudáfrica donde surgió la variante, que crecieron los casos y que después bajaron. Es muy pronto, obviamente, para saberlo hay mucha incertidumbre y todo cambia constantemente, pero ¿a usted le parece que puede ser una posibilidad de esa? siempre las epidemias terminan después en endemios y se instalan así como la epidemia de influenza en 1910, creo que fue. La gripe española. La gripe española que afectó mucho España, pero mucho Estados Unidos y mucha población. Que no surgió en España, de hecho. Claro, surgió en Estados Unidos. Después va descendiendo y después se va instalando. Eso es lo que hemos vivido con otros agentes virales productores de infecciones respiratorias. A mí a veces se me mezcla un poco de cuánto es que tengo ganas de que sea así y cuánto es que va a ser así. Ojalá fuera así y bajara. Pero hasta ahora lo que hemos visto es que cuando parece que estamos mejorando, mejorando, surge una nueva variante y volvemos a foja cero y así ha sido sucesivamente en estos últimos dos años. Este virus es diferente, no es el mismo virus, es un virus que tiene esa capacidad de mutar y ha tenido esa capacidad de dañar importante y viene pasando dos años ya y estamos prácticamente con una nueva cepa que la estructura de la proteína Spike de la proteína es algo diferente a la anterior de manera que ya los anticuerpos no sirven. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar, no sé si va a haber nuevas variantes, ojalá se endeminice de alguna manera, entre en una situación de endemia y podamos vivir una vida más normal. Ahora, no tengo tampoco indicios claros de que las cosas se acaban en poco tiempo. Y las nuevas variantes aparecen generalmente en gente no vacunada. Exactamente, exactamente. Doctor Galiana, gracias por acompañarnos como siempre, un placer. Un gusto para nosotros. Un gusto. Pase muy bien. Pase muy bien. Amigos, Pase muy bien.